Los límites en la construcción nos sirven para saber los materiales para tener una noción más certera de cuáles son los más aptos para la construcción. En la ingeniería nos sirve para determinar problemas de altura, peso y ancho. En estadística tenemos funciones para la distribución de probabilidad y densidad de probabilidad. Con estas funciones podemos calcular por ejemplo seguros de vida, tasas anuales de interés, etc.